Muchísimas gracias Andrés, muchísimas gracias Ana María de Casa de América, muchísimas gracias a ustedes por su presencia, es para mí un placer y un honor presentar a Joao Paulo Cuenca, aunque quizás ya no necesite presentación por aquí. A Joao Paulo, bueno, hace más o menos un mes aquí estábamos hablando justamente en la Casa de América de la asignatura pendiente que tiene tanto España como la América que escriben en español con relación a la literatura brasileña. Creo que la conocemos menos de lo que ellos nos conocen, creo que se ha publicado de manera intermitente y esporádica, conocemos nombres importantes, pero por ejemplo hay grandes huecos en lo que se refiere a literatura contemporánea, casi casi como que la literatura brasileña para nosotros se detiene con Clarice Lispector y bueno hay como ya un par de generaciones después de Clarice Lispector y para mí es todo un misterio que se ha ido subsanando en los últimos años en algo, hay editoriales argentinas como Adriana Hidalgo que publican a escritores como Daniel Galera y bueno, ahora Lengua de Trapo con esta novela fascinante de Joao Paulo. Esta es la primera novela que se traduce al español pero no es tu primera novela, quizás podríamos comenzar por ahí, cómo ubicas esta novela dentro de tu propia trayectoria para los que no conocen tus anteriores novelas, cómo sitúas el único final feliz para Una historia de amor es un accidente. Bueno, antes de todo, muchas gracias por su presencia, gracias al Consulado General de Brasil en España, a João Mino, gracias a Rafael Cortés, gracias a Casa América, a Madrid, a Ana María, a Andrés, gracias a Lengua de Trapo, a Nacho, a toda la gente de la editorial y para mí es un sueño tener mi primera novela traducida al español, era algo que es importante para todos los escritores brasileños que yo conozco, pero para mí mucho más. Entonces, este día es muy especial y bueno, es especial y más especial todavía porque esta es una novela de un escritor brasileño que habla poquísimo de Brasil. Sí, el único brasileño de la novela es João Gilberto, es el músico que a veces suena en el sistema de sonido de los cafés en Tokio, porque los japoneses tienen una ficción por João Gilberto, más que por la música brasileña, pero por João Gilberto. Y eso es algo que yo vi en Japón, porque yo estuve 40 días en Japón para, entre otras cosas, hacer investigación para esta novela en 2007 y tuve el privilegio de ser invitado a una fiesta en la casa de alguien, que es algo que no pasa. La gente no abre la puerta de su casa para extranjeros y mucho menos para gente que no es tan amiga. El tipo me abrió una, ¿cómo se dice la gaveta? El cajón. Y habían como centenas de CDs de música brasileña y unos viniles muy raros y muchas cosas de João Gilberto, que es nada japonés y bastante japonés al mismo tiempo, porque tiene toda la ficción por el detalle, por el fetiche de los detalles, por el minimalismo musical y es un minimalismo bastante sofisticado. Eso yo consigo relacionar con la cultura japonesa. Pero este libro, que es mi tercera novela, me parece genial que sea el primer libro publicado en español y va a ser el primer libro publicado en alemán también, ahora en septiembre, y no tiene nada que ver con Brasil, nada que ver con mi primera novela, que se pasa toda en Copacabana, que es como un recogido por este micro universo que es Copacabana de los departamentos de millones de dólares, de la clase media, que viven en edificios con 30 pisos por piso, 30 departamentos por piso, ¿no? Y detrás las favelas y todo eso en cinco manzanas, cuatro manzanas, que es como un resumen de Brasil y de alguna manera el resumen del occidente. Esta es mi primera novela. La segunda novela es una fantasía sobre dos tipos que despiertan en este lugar, en Río, e empiezan a imaginar un otro lugar y es un recogido por un lugar imaginario de estos dos tipos. Yo siempre estoy haciendo comentarios o reflexiones sobre el lugar, las ciudades, ¿no? Y me parece interesante que justamente esta novela, que no tenga nada que ver con Brasil, sea la traducida. Para mí es mi mejor novela y quizás sea la novela donde más yo pongo mis cuestiones, mis cuestiones sobre el afecto, el amor, la felicidad, las cosas y todas las cuestiones que inspiran a los escritores desde siempre, ¿no? Y no tiene nada que ver con Brasil. Bueno, podemos hablar más específicamente de la novela. Casi, 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 casi como digamos, Tokio es un paisaje muy importante de la narrativa contemporánea, sobre todo en la ciencia ficción. Digamos, pienso en autores como William Gibson, que han ambientado bastante varias novelas en Tokio y a veces no solamente Tokio, sino el imaginario de Tokio que se ha trasladado al cine a través, no sé, Ridley Scott haciendo Blade Runner, digamos. ¿Qué, cómo, digamos, tu novela, una cosa que me llama la atención, tiene toda esta cosa futurista, pero no es ciencia ficción, ¿no? Aunque para muchos, en cuanto a lo que sabemos de Tokio, aparecen ciertas cosas que te hacen pensar inmediatamente en un paisaje futurista, ¿no? Un poeta mayor, millonario, que hace construir una muñeca inflable, que es como una especie de androide, un robot, y en la cual coloca en medio de esa muñeca inflable o de ese robot las cenizas de la mujer con la que ha estado casado casi toda su vida. Pero la hace construir, o sea, por un lado, me hizo pensar en un cuento de Borges, en las ruinas circulares, con esta idea de la creación, ¿no? Porque no es una muñeca que está hecha en serie, sino que es una muñeca que, digamos, él pone sus especificaciones, cómo quiere que sea construida. Y luego la novela, la muñeca también tiene voz, o sea, la muñeca está hablando, tiene varios capítulos en que ella narra su historia y su relación de servidumbre, pero también de poco a poco ir independizándose de este creador. Entonces, por un lado, puedes hablar de que sí, es un texto inmediatamente que te convoca, te remite a ciertos paisajes de la ciencia ficción, pero yo, la forma en que tú lo has encarado, yo lo leí en una clave muy realista. ¿Cómo sitúas el texto en, digamos, tu visión de Tokio, o si tú has querido hacer una novela, si te has planteado la cuestión de la novela realista, o la novela de ciencia ficción, si estabas pensando en textos como los de Borges, en el subtexto de la novela, o si, bueno, yo sé que tú has escrito también sobre la larga tradición de robots androides en la literatura, y cómo vamos a pensar en cómo encaja tu texto en esa tradición. Yo creo que estas cuestiones yo me las pongo, pero de una manera bastante inconsciente. Cuando empiezo a escribir, no es algo que… es algo que viene después de dos años con la novela. Al inicio no pienso en eso. Pienso que tengo ganas de contar esta historia a través de este personaje. Después viene, sí. Pero, no sé, yo pensé bastante en Hoffman, en la muñeca de Hoffman, en Hans Bellman. Y más allá de la muñeca, pensé mucho en la literatura y en el arte, como esta fabulación que los humanos crean y que gana conciencia propia. Y que gana una autonomía, ¿no? Porque para mí la novela es eso. La metáfora de la… En esta novela, la metáfora de la novela es la muñeca. La muñeca es como si fuera una autonarración. Es una narración que se narra, ¿no? Que se cuenta. Es un cuento que se cuenta. Esta es la muñeca. Y esto es maravilloso y al mismo tiempo es súper perverso. Y los escritores, como sabés, pasamos nuestra vida como que perdidos en este laberinto. Porque creamos a estos monstruos que acaban ganando voz propia, ¿no? Entonces es algo como si la creación ganara autonomía. Ganara una voz, un destino que no controlas más. Es más o menos lo que yo quería… Creo que lo que estaba intentando poner como cuestión en esta novela, ¿no? Como el arte, como la propia novela, puede ser algo mortal. ¡Qué horror! ¡Qué horror es escribir algo! Y la muñeca Yoshiko es como yo diciendo con mucha sinceridad, ¿por qué hacemos estas cosas? Porque es algo que en un momento o en el otro se va a ponerse contra nosotros mismos. Los libros que escribimos, y eso no tiene nada que ver con la crítica, o con la recepción, con los lectores. Pero los escritores tienen una relación personal con lo que escriben, ¿no? Particular. Y muchas veces los libros te atrapan, qué sé yo. Te hacen desconfortable, ¿no? Te pueden matar, incluso. Y la muñeca Yoshiko es un poco de eso para mí. Como yo intento no pensar, bueno, yo soy un escritor, tengo que hacer eso. Porque es la manera que yo creé para poner mis cuestiones en el mundo. Y no conozco otra. Entonces, eso es lo que voy a hacer para siempre. Y la muñeca Yoshiko surge como una tentativa de reflexión, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es bueno o es malo? Puede ser malísimo, súper perverso, pero es como una compulsión. No puedo no crear a esta muñeca Yoshiko. ¿Y tú serías el creador de Tancas en la novela? Totalmente. Sí. Yo me identifico mucho con el viejo, ¿no? Con el señor Okuda. Bueno, quizás. Que además tiene otro componente bastante literario, que es el componente de la observación. Bueno, el señor Okuda, que es el tipo que manda, que construye la muñeca, que instruye una fábrica para que la construya, es el tipo que construye también un aparato de vigilancia sobre el hijo, ¿no? Y nosotros, escritores novelistas, también tenemos eso, ¿no? Esta compulsión por la vigilancia. La vigilancia que no es solo para el mundo, pero para nuestros propios pensamientos. Estamos siempre como perros que... ¿Cómo se dice? Que están oliendo todo. Y este perro compulsivo que está oliendo todo, está oliendo nuestra propia conciencia, pero también la realidad. La realidad de las calles, de los bares, y también de la conciencia humana. Y este perro que nosotros tenemos, es un perro un poco... no es confortable. Y la muñeca de Yoshiko para mí es un poco de eso. Es como la personificación, bueno, sensual de este perro. Bueno, la novela a mí me ha parecido... Bueno, tiene una cosa muy poética, muy elegante incluso, pero tú has dicho dos veces aquí una palabra que podemos explorar un poco, que hay algo perverso en la novela. Y uno de esos temas de la perversión de la novela, aparte, podemos pensar en la relación de un creador con su muñeca o con su androide, o con la metáfora que quieras usar. También está lo que tú dijiste, este creador, bueno, es un anciano de 84 años, que era poeta también, no sé si era o es todavía poeta, pero que en la serie de relaciones que se arman en la novela, está obsesivamente vigilando a su hijo, y crea una sala que se llama la Sala del Periscopio, y a través de todo tipo de micrófonos, cámaras, está casi como que todo Tokio ha sido, es casi como un centro, un lugar de espionaje, en la que tiene alguien que, no me acuerdo el nombre, Shiguro Shibata, que es el que lo ayuda a armar esta red de espionaje, entonces todo Tokio, toda la ciudad, sirve casi como un lugar panóptico, en la que a través de la Sala del Periscopio, este creador, Atsuokuda, está vigilando a su hijo, casi como, de una forma perversa, casi el hijo reflexiona sobre esto también, por qué está siendo vigilado todo el tiempo por su padre, casi como que su padre tiene un placer morboso en ver fracasar a su hijo, o intervenir en las relaciones de su hijo, para que fracasen, o algo así, pero más allá de esta relación personal, se impone en la novela el tema de la mirada panóptica, de la mirada del control, de la mirada de vigilancia, y hay una constante reflexión en la novela sobre, casi como Tokio, como un lugar privilegiado del exhibicionismo, del voyeurismo, se habla mucho de las cámaras fotográficas, de la gente que se está constantemente sacando fotos, gente que está mirando a las cámaras, o sea, como que es un lugar en el que la gente está, casi como en exhibición constante, mirando y siendo mirada, y la gente casi como, hay alguien que personalmente tiene esta Sala del Periscopio, pero, prácticamente podríamos decir que, de una forma u otra, todos participan, todos tenemos nuestra Sala del Periscopio, como que esta sociedad nos ha vuelto, de alguna forma, a todos, voyeurs y exhibicionistas. No sé qué, cómo ves tú esta, cuál es la metáfora de la Sala del Periscopio. Sí, yo creo que Tokio es como, adelanta, lo que va a pasar en el resto del mundo, para mí, y este tema de la vigilancia, del fetiche, de la imagen, de estas fotos que son sacadas todo el tiempo, de alguna manera eso empieza ahí, y nosotros, y el occidente, y no es que el oriente lo aperfecciona, es que Estados Unidos aperfecciona algo que, hay como una reacción un poco incestuosa, y perversa de nuevo, entre Estados Unidos y Japón, es tan como siempre, y esta Sala del Periscopio, tenemos en nuestros bolsillos, porque nosotros, tenemos un equipamiento, que envía, nuestras coordenadas por GPS, a un servidor oculto, que yo no conozco, pero que sabe, donde yo estoy ahora, y que también sabe, vía Google, todo, toda mi vida, bueno, si Google y Facebook, se suman, junto a mi operador, de celular, puede estar tuiteando tu presentación también, también, y enviando fotos, pero es que, nosotros no somos más dueños, de nuestra, de nuestra vida, y peor, nosotros creamos, estas pruebas, contra nosotros, nosotros de buen grado, sacamos fotos, de, a veces de la comida que comimos, a mí no me gusta hacerlo, pero, hay mucha gente que yo conozco, que saca las fotos de la comida, antes de comerla, y, y, eso me parece, absurdo, que nosotros, todo el tiempo, estemos, produciendo, este contenido, para quien, no es para nosotros, es para no sé quien, es como una coerción social, que nos hace, ser como, espiones, de nosotros mismos, no, esta performance, de Sophie Kahl, que ella contrata, un espión, para que la siga, y que saque fotos, no hace, no tiene más sentido, en este mundo de ahora, en este mundo de ahora, si ella tiene una cosa, de esta en el bolsillo, no tiene que sacar fotos, entonces, es como, me parece, un horror, un horror, distópico, de ciencia ficción, pero que está en nuestra vida, todo el tiempo, y que en esta novela, surge como, como esta sala, del periscopio, pero, la sala del periscopio, que aquí, tiene una fabulación, fantástica, es una cosa súper, tiene una imagen, el narrador dice, que la sala, parece como, un ojo de, de mosca, no, que tiene tantas, pero, este ojo de mosca, está en nuestros, ordenadores en casa, y nosotros producimos, estas pruebas, gratis, completamente gratis, nosotros, las regalamos, a un poder superior, que si cruza, las informaciones, que nosotros, estamos produciendo, gratis, porque queremos, lo saben todos, y por qué, tenemos que hacerlo, pero, no sé, pero, estamos, lo estamos haciendo, en este momento, eso también, es un tema, que me, me agobia, de la contemporaneidad, al mismo tiempo, que yo tampoco, sé cómo salir, de este panorama, pero, creo que es algo, que hay que, hay que pensar, tú pones, Estados Unidos, como es la relación, con Tokio, pero, y Brasil, digamos, cómo, cómo entra ahí, en la ecuación, cuando, cuando leía, rato, decía, bueno, yo no, tampoco es que haya leído mucho, cuando comencé, al leer la novela, decía, era una media, con personajes japoneses, y todo, pensaba, o sea, no, parecería una, una novela, escrita, desde adentro, de Japón, me pregunté, incluso, habrá vivido, yo, Paulo, dos años, tres años, en Tokio, pero, a medida que fui avanzando, en la novela, claro, comencé a darme cuenta, que era una mirada, extrañada, decía, probablemente, a un japonés, estas cosas, le parecen, muy naturales, en cambio, alguien que viene afuera, de pronto, le viene todo ese shock, toda esta cosa, que te hace reflexionar, te hace pensar, no sé, en Estados Unidos, o en tu propio país. Pero, ¿sabes que? Cuando yo escribo sobre el río, yo tengo la misma mirada, de niño, asustado, de, es que, me asusta, el mundo, tanto en río, cuanto en Tokio, cuanto, donde sea, sí, son relaciones muy diferentes, bueno, los Estados Unidos, son como, para mí, ellos producieron, son los creadores, del Japón contemporáneo, ¿no? La primera vez, que invaden a Japón, que entran a Japón, y que ganan de Japón, es ahora, miles de años, de historia, y, y solo después, de Hiroshima y Nagasaki, es que Japón, pierde una guerra, y, esta destrucción, de esta ciudad, que se transforma, más o menos, en el, en como un símbolo, del Japón contemporáneo, ¿no? Que Japón, va a repetirlo, tantas veces, en seriados de televisión, películas, cómics, que es algo, que está aquí, en esta novela, La destrucción, el accidente, que es la marca, inicial, del nuevo Japón, y el viejo poeta, es como el viejo Japón, que se pone contra, este nuevo Japón, que surge del accidente, esta relación, de Estados Unidos, y Japón, de creador y criatura, Brasil no tiene, lo que Brasil tiene, es que nosotros, recibimos, la colonia más, más grande, de Japón, fuera de Asia, en el inicio del siglo XX, ¿no? Fueron 300 mil, 1908, ¿no? 300 mil japoneses, fueron a vivir en Brasil, entonces, nosotros tenemos, ciudades bastante japonesas, y barrios, en ciudades grandes, como São Paulo, que son japoneses, ahora, llegaron los chinos, y los coreanos, pero, históricamente, son barrios japoneses, pero, yo costumbro decir, que, lo más, la similitud, más importante, entre Brasil y Japón, es que nosotros, somos extremamente, feticistas, en el límite, el fetiche, es, convertir un ser humano, en un objeto, en una cosa no humana, y vuelvo a pensar, en Hans Bellman, pero, vuelvo a pensar, en las chicas, en la playa de Ipanema, que ponen, en este bikini, minúsculos, con la, la palabra, en portugués, es la mejor, abunda, 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 de fuera, esta bunda, no es un, esta bunda, no es un, no es de alguien, es una cosa, y esta chica, pueden decir, yo soy mi cuerpo, que es, básicamente, el inicio de la novela, tenemos la muñeca, y el chico, que dice, yo soy mi cuerpo, y yo tengo, solo uno cofin, con este cuerpo, que es servirle, a mi señor, estas chicas de Ipanema, o de Copacabana, pueden decir, yo soy mi cuerpo, además, porque viven, para el cuerpo, su profesión, es como, la palabra en Brasil, es, gustosa, entonces, viven para ser gustosa, se despierdan los días, y hacen como, masaje linfático, y, bueno, su función, en la sociedad, es ser, gustosa, eso es súper brasileño, y súper japonés, porque en Japón, también, se ve, esta cosificación, se puede decir eso, hacer de alguien, una cosa, de los seres humanos, bueno, está la polaca, rumana, que es, también hay una, hay un fetiche, totalmente, con las pantorrillas, la manera que este tipo, mira a esta mujer, la descripción, que la hace esta mujer, de esta camarera, polaca, rumana, es completamente, feticista, y ahí, creo que ahí, en este lugar, es donde Brasil y Japón, son los más, los más parecidos, nosotros somos, extremamente, feticistas, y es, extremamente, deshumanos, sabemos convertir, a un ser humano, en un pedazo, de carne, como nadie, en este mundo sabe, en Brasil y Japón, somos hermanos, en eso, pero los japoneses, están, desarrollando, esta técnica, muchos, muchos, muchos siglos, milenios, nosotros somos, newbies, pero estamos bien, pero ahora, por qué dices, no me queda muy claro, por qué dices, dijiste algo así, que el poeta japonés, el poeta, es como el, el viejo Japón, enfrentado, a la modernidad, pero, pero él, utiliza una, herramienta, nueva, pero, él es el que, quiere, que vigila, comprar la, también quiere, contratar, o comprar la muñeca, es el que compra la muñeca, es el creador de la muñeca, y es, sí, pero siempre con, una, una tentativa, de recuperar, él, él es el reaccionario, de una cierta manera, él puede utilizar, la tecnología, tecnología nueva, pero para recuperar, este Japón viejo, porque está ahí, porque ponen, digamos, las cenizas, de su, de su mujer, en la muñeca, y en el fondo, es una historia de amor, sí, sí, con mucho fetiche, y con mucha perversión, pero podría ser, una historia contemporánea, de amor, que se pasa en Madrid, un padre, que pierde a la mujer, tiene un hijo, disfuncional, que se enamora, de una chica, y el padre, se enamora, de la chica del hijo, y hay como un triángulo, amoroso, terrible, que en Brasil, puede ser escrito, por Nelson Rodríguez, que es un drama, es el dramaturgo, más importante de Brasil, eso podría, podría ser, una novela, de los años 50, de Rio de Janeiro, o de Madrid, bueno, pero yo la, esta historia, está en Tokio, porque para mí Tokio, representa un montón de cosas, no vamos a contar, más de la trama, pero hay dos, hay un par, marcas de estilo, que me han llamado muchísimo, uno, las voces, está casi como que, el cambio constante, de narradores, que digamos, van armando, una red circular, como que, yo tardé como 30, 40 páginas, en entrar, bien, pensé que todo andaba así, medio disparatado, a todos lados, y de pronto, todo comienza a caer, en su sitio, y comienza a armarse, y luego ya, incluso, luego, ya se pone, ya este, hay momentos, y esa es la otra marca, de estilo, que me llamó, en que vas repitiendo las frases, casi como hay una envoltura circular, que la novela avanza, pero no avanza, y se sigue moviéndose de manera circular, y cada vez va tejiendo sus redes, casi de manera concéntrica, y va adquiriendo nuevos, nuevos significados, para aquello que ya había aparecido, en una primera versión, pero con una cosa mucho más simple, pero se va, complejizando, digamos, ¿no? O sea, me, eso nació, como una cosa intuitiva, el planteamiento de la cuestión, de las voces, o, ¿cómo nace la novela? O sea, ¿aparece la voz de Yoshiko, primero, la voz de la muñeca? Esa es una pregunta difícil, la novela nació, la novela nació, en dos momentos, yo estaba tomando un café, en Shijuku, que es el downtown de Tokio, y era un café como francés, como estas paredes, pero una imitación, no tan bonita, pero una imitación de estas paredes, y yo tomaba mi café, y llegó una, y había un señor, en una mesa, el señor debía tener como 70 años, y llegó una chica, con estos pelos, que las chicas japonesas, rubia, toda de blanco, pero, ella tenía como 26, parecía tener 26, pero tenía como 18, llena de, de bolsas, ¿no? de Louis Vuitton, y Fendi, y bueno, qué sé yo, y yo empecé a escribir la novela ahí, ¿que la viste ahí? Sí. Y hay un momento, que Shizuki habla de, de la novia, que era, yo empecé ahí, y, empecé a descubrir Shizuki Okuda, que es el principal narrador, cuando yo estaba en Shizuku, comiendo yakitori, que es, los espetos, ¿no? El yakitori graciento, que mencionas en la novela. Exactamente. Y, yo no, yo no podía comunicarme con, con la, la moza, la mesera, que era china, y hablaba, poquísimo japonés, y nada de inglés. Y había un, un salaryman, corbata, y Fato, que, que me, me ayudó. Empezamos a tomar cerveza, y yo estaba como fascinado por Tokio, estaba, wow, quiero vivir aquí. Y este tipo me dijo, todos los días, cuando me despierto, me despierto para una pesadilla. Por eso, 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 porque yo trabajo, y eso es una pesadilla. Este es la peor, ese es el peor lugar del mundo para ser, porque yo soy de una provincia, de no sé qué, pero Tokio es el infierno. ¿Qué estás haciendo aquí? Que vos sos de río, que es un paraíso, que Tokio es un infierno. Eso cambió mi mirada completamente sobre la ciudad. Y ahí, yo pasé a ver la gente, estos tipos que se, que son omnipresentes, están en todas las partes, los salaryman. Y yo tuve la suerte de salir para cenar con, con grupos de salaryman, algunas veces, para cenar, para beber, que son tipos súper reservados, y después de, no sé, una hora de saqué, es como, la gente más, más loca que puede haber, y pueden decirte todo. En este sentido, la novela fue, bastante construida por mi experiencia personal, y por este, pero, no solo esta, todas. Las novelas para mí siempre son construidas por este tipo de acaso, y por este tipo de encuentro, y, alguien que te dice algo, en una madrugada, en una esquina, en un encuentro, encuentro casual, es una cosa que, entonces yo empecé a ver Tokio, de una manera diferente, por estos dos encuentros, con el salaryman, y el otro, sí. Bueno, yo podría seguir, pero, quisiera ver si alguien tiene preguntas, comentarios, más que bienvenidos a la conversación. Por favor, es muy interesante todo, lo que le dijiste, y esto que decías, cómo la novela empezó, y eso, por otro lado, pensar en cómo este proyecto empezó, porque, pues, hace parte de este proyecto, de que tú fuiste estudiador, y los amores expresos, tú estás en todo lado, un país, una ciudad, una ciudad, y ahí tiene que escribir, una novela basada en eso. Pero te pregunto, si efectivamente, todo, empezó en Tokio, o sea, que ya sales de Brasil, con el proyecto, donde vas, escribir una novela, ¿cuántos de esta novela, ya estaba, un poco contigo antes? Si acaso, no fuera Tokio, no fueras a Madrid, no fueras, no sé, a otra parte, los juegos, ¿habría algo, de este proyecto, que estaría, también, digamos, escrito, de una forma, más o menos, en la gente, en la historia, de una novela, o efectivamente, Tokio, define la novela? Lo que pasó, es que, yo fui el curador, y yo fui el tipo, que eligió la propia ciudad, que, eso no pasó, con los otros, muchas veces, yo elegí ciudades, que a ellos, les iba a gustar, de propósito, porque, creía que sería interesante, pero, ¿por qué, yo elegí Tokio? Y eso es algo, que yo ya, dice aquí, en Casa América, en Brasil, hay, cuando yo era un niño, y vos sabés de eso, todos los días, pasaban, estos seriados, de televisión, Changeman, Jaspion, bueno, son, seriados, de televisión, donde, siempre pasa algo, que es, un monstruo, hay un monstruo, chico, y, bueno, el grupo de heróis, que es Changeman, que son estos tipos, con laicra, con una ropa de laicra, que quieren matar, el monstruo, que es chico todavía, pero no logran, y hay como un otro, que se llama Giodai, que tiene un ojo, en lugar de la cabeza, la cabeza es solo el ojo, y esta mirada, mágica, transforma, este monstruo, chico, en un monstruo, gigantesco, que es más o menos, la mirada mágica, de la media, de la televisión, es una metáfora, perfecta para la televisión, la televisión, en que estamos viendo, este seriado, bueno, este monstruo, que es chico, se transforma, un monstruo enorme, por obra del Giodai, de la mirada, de Giodai, y este monstruo enorme, empieza a destruir, la ciudad, a destrozar, la ciudad, a zambar, arriba, de la ciudad, bueno, los héroes, también, se ponen dentro, de un robot gigante, que se pone gigante, a veces son como, dos coches, un avión, que se mezclan, y hacen un robot, bueno, estos dos gigantes, pelean, sobre la ciudad, que se destruye, y ven, como edificios, que caen, y casas, que son pisoteadas, bueno, y yo tenía, como, siete, ocho años, no sé, pasé toda mi infancia, viendo estas cosas, y mi primer recuerdo, la idea, de la desaparición, y la muerte, surgió, viendo eso, bueno, si, están en esos edificios, y esos, son esos edificios, y había gente, que vivía ahí, ¿no? y si destruye, no hay más, ¿dónde fueron, estas personas? al final, bueno, los buenos, matan, el muestro malo, y se acaba, y todos, conmemoran, y, bueno, no se dice nada, sobre los muertos, sobre los edificios, que caeran, eso, no está en el seriado, ¿no? pero yo, en mi cabeza infantil, yo, empecé en algún momento, y yo me recuerdo, de la primera vez, que yo, tuve este pensamiento, y la gente, ¿qué pasa, con alguien, que vivía, en un edificio, que no existe más? entonces, los seriados japoneses, que pasaban en Brasil, quizás porque Brasil, tiene una colonia japonesa enorme, o porque la televisión brasileña, es mala, no sé por qué, pero, estos seriados, súper, malos, fueron, mi primer contacto, con la metafísica, y con la idea, de la propia desaparición, entonces, yo, desde, desde esta época, yo tenía algo con Japón, y empecé a conectarme, con, con la cultura japonesa, en diferentes niveles, ¿no? y, y puedo decir, puedo hablar, de las películas, de Kurosawa, de Uzu, de, y los libros de Mishima, y no sé, de Tanizaki, que me encanta, pero, mi primer contacto, fue con, estos monstruos, Godzilla, y, especialmente, no Godzilla, pero los monstruos, de Changeman, entonces, esta imagen, de un ojo, que tiene, el tamaño de una cabeza, que amplifica un monstruo, que destruye algo, fue, mi primera idea, de la muerte, entonces, es como un tributo, que yo tenía que pagar, a la sociedad, que produció, esta imagen, tan poderosa, que me, que me, que me volvió, en pesadillas, por años, ¿no? entonces, independiente, yo creo, que independiente, de este proyecto, yo, de alguna manera, estaría en Japón, este tema, sería, sería, uno de mis temas, porque yo tenía, una asfixiación, bastante, profunda, con Japón, suerte, que surgió, alguien, que me, me llevó ahí, pero, yo, 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 miro esta novela, como una novela, de, no es como un proyecto, que me invitaran, y yo tenía, que escribir novela, no, no, yo elegí Japón, pero, no podría elegir otro lugar, para escribirla, para, y además, para decir lo que quiero decir, porque además, lo que yo estoy diciendo aquí, es, es intentar, hacer una reflexión, sobre el amor, y también, sobre el desastre, ¿no?, sobre la tragedia, sobre la tragedia de amor, y sobre como las dos cosas, son irrepresentables, tanto el amor, como la tragedia, podemos pasar, toda nuestra vida intentando, y vamos a hacerlo, ¿no?, pero, no se puede representar, ni el amor, ni la tragedia, y son tan parecidos, la tragedia, es, es un horror, pero, son tan parecidos, entonces, el accidente surge en el libro, como, como, este, este evento, ¿no?, el accidente, que, este, el momento que el tipo, gana la conciencia, que está apasionado, que, no tiene opción, sino, amar a esta mujer, que, él no conoce, que, él no confía, que, es alguien que, y es casi el mismo momento, que, hay el accidente, es un horror, pero, creo que son horrores, que, que son muy parecidos, a veces, hablé muchísimo, pero, no, estamos, ¿alguna otra pregunta? Sí, quería preguntar, un artículo, que dice que, normalmente, casi la literatura brasileña, había sido muy, muy hacia adentro, muy de analizar, la propiedad brasileña, y de acá adentro, pero, que, últimamente, sí que había una tenta corriente, de escritores, que, trabajaban sobre la relación, con el otro, y con el extranjero, ¿no?, y ponía como ejemplos, Budapest, de Chico Buarque, y Mongolia, de Bernardo Carvalho, y entonces, te quería preguntar, un libro, que, está también muy relacionado, con una ciudad extranjera, y con la relación de, con el otro, y con el otro, ¿cómo te ves, de ser un escritor, un novelista, que vive en un río de llaneiro, que es una ciudad, que para mí, es la capital literaria, de Brasil, y, en algún momento, si yo tomo más, unas cervezas, te voy a decir, que es la capital literaria, del mundo, y, tengo un gusto, un gusto enorme, de haber escrito, sobre esta ciudad, de estar escribiendo, una novela, sobre el río, pero, al mismo tiempo, tengo la gana, de, ¿cómo te voy, de testar, no es de testar, mi subjetividad, pero, de ponerla contra, el planeta, y hay otra cosa, no sé si, porque mi padre, es argentino, y yo, yo, yo me siento extranjero, en río, como aquí, no tengo mucho, sentimiento, pertenecer, a, a, a río, ¿no? Y, eso me, me hace un poco extranjero, y, como, como era extranjero, en Tokio, y, por eso, es un poco absurdo, pero, a veces, en Tokio, me sentía menos extranjero, que, que en río, como ahora, en Hong Kong, estaba, hizo un viaje largo, en el inicio de este año, para, en sudeste asiático, ¿no? Y, la sensación que uno tiene, en sudeste asiático, bueno, estoy yo, brasileño, y llego en un, suburbio, de, de Hanoi, ¿vale? Están todos los, los vietnamitas, vietnamitas ahí. La misma sensación, que yo tengo, cuando salgo, a comprar pan, en la esquina, o cuando voy a, al suburbio, en mi propia ciudad, que se sigue, los escritores, son un poco extranjeros, y, quizás, yo hago parte, de una generación, que, como está, soltando, estas, amarras, como se dice, del realismo urbano, específico, de las ciudades de Brasil. Y eso me parece bueno, porque, históricamente, eso se acepta, de los escritores, norteamericanos, franceses, pero no de los brasileños, no de los latinoamericanos, no de los latinoamericanos, de hielo. Entonces, me parece interesante, que nosotros, tengamos una producción, hacia afuera, intentar leer el mundo, y no solamente leer, río. río. ¿Puedo agregar un breve comentario sobre esto? Porque, él está dentro de una cierta tradición, de ese libro. Porque, el embajado de Assisas, el famoso ensayo, escrito en la nacionalidad, ya decía que, el propio escritor, era el sentimiento de un tenor, que no hace, no hace leer, parte de su país. Yo estudaba el ejemplo de Shakespeare, que escribí, 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 y la marca, no es menos inglés, es también, y sigue siendo, que no es inglés. Y esta es una visión, de una cierta, una cierta tradición. Entonces, ahora vas a escribir, solo sobre Tokio. No. ¿De qué va, de qué va tú, estás escribiendo algo, de qué va lo que estás escribiendo? Sí, eso es, algo, estoy escribiendo una novela, mi nueva novela, es sobre, el río, pero, desde un punto de vista, del futuro. Es como, una mirada distópica, de la ciudad. ¿Y está, muy avanzada? ¿Cómo anda? Está en la mitad. Porque, no sé cómo es, el noticiario de río, aquí ahora, en España, pero parece que va todo bien, ¿no? Y para mucha gente, va bien. Pero, lo que está pasando en río, es que, estamos viviendo, la reforma urbana, más importante, desde el inicio, del siglo XX. En el inicio, del siglo XX, ¿qué hicimos? Hicimos, en el centro de la ciudad, había como, nosotros llamamos, corchizos, son construcciones pobres, y era un barrio enorme, de corchizos, con gente muy pobre, con tuberculosis, sin, sin, sin saneamiento básico, ¿cómo se dice? esgotos, sin alcantarillado, Sí, sí, exactamente. Tenemos un, un alcaide, que se llamaba, Pereira Pazos, Pereira Pazos, hizo la, la reforma urbana, más importante, de la historia, abriendo, avenidas, francesas, house maniana, como esta, en este lugar, pero, sin pensar en la gente, que vivía ahí, nosotros tenemos, el teatro municipal, que es una copia, de la ópera de París, la biblioteca nacional, son edificios lindísimos, pero, echó a esta gente, expulsó a esta gente, de esta área, y, sin pensar, qué iban a hacer, qué hacer con esta gente, esta gente, obviamente, fue inaugurar favelas, en las florestas, tropicales, en los cerros, de la zona sur, o reforzar, las favelas, que ya existían ahí, en el Morro de la Providencia, ¿no? Entonces, toda la cultura, brasileña, del siglo XX, la Bossa Nova, todo lo que nosotros, conocimos, está basado, en este error, de una manera, o de otra, el hecho, que, los pobres, subieron los morros, y colonizaron los morros, y los morros, son dentro de la ciudad, es una área pobre, dentro de la área rica, esta comunicación, entre los morros, y la área más rica, que vas a veces, en Río, ¿cuándo vas? en enero, vale, te voy a llevar ahí, está como, no es, ni 100 metros, 50 metros, es súper cerca, bueno, eso tiene una consecuencia, muy fuerte, para nuestra cultura, y rica, ¿no? y lo que pasa ahora, es que, estamos haciendo un montón, reformas urbanas, para las olimpiadas, y la copa, del mundo, el mundial, y, y eso es una teoría mía, y tengo amigos, que me, que me odian, cuando yo digo eso, en público, pero, es algo súper polémico, no, no tengan eso, como la realidad, pero, lo que está pasando ahora, es un proceso, de expulsión, de la gente, de los favelados, de la zona sur, lo que nosotros, estamos haciendo, es construir, una muralla, que además, hay la muralla natural, del macizo de la Tijuca, ¿no? donde está el Cristo Redentor, esto es una muralla, que separa la zona sur, de la norte, pero los morros, están ahí, las favelas, están ahí, pero, estas reformas urbanas, no están derrumbando, los barracos, las casas de la gente, pero están sacándoles, el aire, por, por el precio, por los precios, por la especulación inmobiliaria, más allá de, simplemente, derrubar las casas, que eso pasa así, en la zona del Porto, en Madureira, más para, para el suburbio, la especulación inmobiliaria, les está sacando de casa, está sacando, todo el mundo en río de casa, yo, no puedo vivir en mi barrio, la gente de Botafogo, no puede vivir en Botafogo, la gente, está, está súper, es una ciudad que en este momento, está moviéndose, la gente no puede más pagar el alquiler, esté donde esté, no puede más, eso tiene efectos, sobre la ciudad, sobre la cultura, sobre, pero lo más grave para mí, es esta tentativa de, de limpiar, de los, limpiar a los pobres, de la zona más, cerca del mar, está habiendo ahora una expulsión, y está empezando, empezando ahora, estas áreas están siendo gentrificadas, gentrification, como, como en Brooklyn, como en Kreuzberg, como en, y eso es algo que nadie, en Brasil, nadie, no hay un Lima Barreto, para escribir estas crónicas, en el diario, no hay, no hay, y yo sería este tipo, si me diera en espacio, pero, también no es interesante, que escriba, entonces yo empecé, a escribir una novela sobre eso, y yo, mi narrador, es un tipo súper, súper desencantado, y triste, que mira, este río de ahora, desde una mirada, desde 2030, es algo así, estoy creando, sí, no sé, nunca sé, pero, yo súper respecto, a los escritores que lo saben, pero, normalmente no sé, necesito no saber, para seguir escribiendo, creo que yo, yo necesito, sí, necesito caminar por la sombra, no saber, si yo sé muy bien, cómo voy a escribir, y, no escribo, no me da, no me da ganas, de escribir, pero es un método, yo tengo, amigos, escritores muy buenos, que, que hacen como mapas, de, de todo lo que va a pasar, y yo no, además, porque, porque este tema está, bueno, si este tema, es súper carnal, en el sentido subyectivo, la cosa, ¿no?, que puede pasar algo en mi vida personal, que va, a reflejar en, el destino de estos personajes, esta novela no, es súper, de la ciudad, estoy escribiendo, mientras estas cosas pasan, es súper, es un riesgo, es una irresponsabilidad, tan grande, cuanto, poner un narrador japonés, y no solo japonés, pero, una muñeca también, como narradora, ¿no?, es irresponsabilidad, total, yo me la creí, pero, a mí me encanta, me gusta eso, me gusta ser un escritor irresponsable, en este sentido, ¿nos queda tiempo para una pregunta más? Si no, bueno, le agradecemos a yo, Pablo, hemos hablado, de fetichismo, hemos hablado, de perversiones, este es un libro, bastante duro, muy perturbador, y lo que a mí, más me ha impresionado, es que todos esos temas, están tocados, de una forma, nada, estribente, ¿no?, eso es como, es una, están tocados, con mucha elegancia, con mucha poesía, es una novela fascinante, y los, bueno, si no la han leído ya, quizás algunos ya la han leído, los invito a que la lean, es una gran novela, y felicidades, de Shao Paulo, y bienvenido. Gracias, gracias, gracias a vosotros por la presencia. Aplausos. Aplausos. Gracias.